Contigo Contigo, quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir Sin ti, contigo Quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar Junto a ti, contigo Yo quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir Sin ti Y solo quiero vivir contigo Y solo quiero bailar contigo Y solo quiero estar contigo Y quiero ser lo que nunca he sido Solo quiero soñar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz gritar Ese susurro loco Contigo Quiero escuchar contigo Contigo Esta canción Esta canción que solamente habla De ti De ti De ti De mi Contigo Yo soy todo contigo No soy todo contigo No me haces falta Y ya no puedo vivir sin ti Contigo 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 Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Y solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Y quiero ser lo que nunca he sido Solo quiero soñar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Que . . . . . . . . . Gracias por ver el video.